Vivimos en un mundo frío y estresante. Un mundo en donde las personas han perdido el amor hacia los demás. Un mundo dominado por la tristeza, el miedo y las preocupaciones. La pregunta correcta aquí sería, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder cambiar esto? ¿Cuáles son las soluciones que podamos dar ante esta problemática desesperante? Quizás sintamos que no apoyamos en nada, pero es bueno preocuparnos por los demás, ser empáticos y ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Plata a comastity, ven, de bankrupt Vegard! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver��koilas! Hagamos la diferencia. Es momento de dar el regalo inesperado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy me ando regalando unas galletas. No, no, gracias. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Me quería regalar esto. No, ahorita no. No, gracias. Sí, buenas. Les quería regalar esto. Buenas tardes. Ando regalando esto. Sí, es gratis. Es para usted. Agárrela. Que pase una feliz navidad. Buenas tardes. Le quería regalar esto. Sí, es para usted. Es gratis. Agárrela. No, hombre. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, don. Mira, te hago una galleta. Porque el mundo necesita más amor. Sí, es gratis. En serio. Creo que a la gente en estos días les hace falta un regalo inesperado. Algo que los impacte. Algo que involucre emociones. Estar ahí en el momento. Que involucre amor, dignidad, compasión, emoción. Todas nuestras reacciones pueden provocar sonrisas a los demás. Una actitud positiva. Y cambiar su panorama en la vida. Seamos esos agentes de cambio y demos el regalo inesperado.